Ven nada malo que traigo el día de hoy para ti, hoy te voy a mostrar cómo hacer estos mini pastelitos solamente ocupamos un solo molde, una sola receta, son ideales para cualquier ocasión pero hay que prepararnos porque ya viene 10 de mayo y estos pastelitos van a funcionarte súper bien para generar ingresos, así que vamos a ver cómo se hacen Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estén viendo mis queridos reposteritos pues efectivamente el día de hoy les traigo estos mini pastelitos ideales para vender para cualquier ocasión pero ya tenemos una fecha muy importante a la vuelta de la esquina que es el 10 de mayo y yo te recomiendo estos proyectitos para que los vayas preparando, vayas haciendo diferentes decoraciones les tomes fotos y empieces a promocionarlos pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, dejes tu like, actives la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video créeme que ayudas un montón a este canal y a mí me inspiras para seguir trayendo más proyectos para ti y sin más ni más, vamos a ver cómo se hacen estos mini pastelitos así que, comenzamos y para hacer estos pastelitos vamos a necesitar los siguientes ingredientes 6 huevos 300 gramos de harina de trigo todo uso 375 gramos de leche condensada 120 gramos de mantequilla que yo ya llevé a derretir 1 y media cucharada de polvo para hornear y 1 cucharada de vainilla así que vamos a ver cómo se hace hacer la mezcla de este pastel es realmente muy fácil yo voy a utilizar una batidora de mano pero lo puedes hacer con un globo a mano lo primero que voy a hacer es agregar los huevos y voy a batir por un minuto aproximadamente para que se integren bien la yema y la clara después vamos a agregar la leche condensada lo que yo estoy agregando es lo equivalente a una lata lo que trae una lata aproximadamente y también la vainilla mezclamos solamente un poquito y ahora vamos a agregar la mantequilla es importante que la mantequilla no esté caliente porque si no tu pastelito va a salir apelmazado y ahora sí vamos a batir hasta que quede una mezcla cremosa quise decir homogénea no cremosa pero bueno si se ve cremosa pero en sí es homogénea y ahora es momento de agregar los ingredientes secos que sería la harina y el polvo para hornear juntos vamos a pasar por este cernidor también nuestro polvo para hornear vamos a mezclar con la batidora apagada para que no vaya a salir volando la harina y después vamos a prender y vamos a batir hasta que esto se integre y listo es así como queda nuestra mezcla ahora sí vamos a nuestro molde yo tengo aquí un molde de un cuarto de plancha la medida es 8 por 12 pulgadas y es de 2 pulgadas de alto es muy importante agregarle desmoldante antes de agregar la mezcla hay que ponerle nuestro desmoldante en la parte de abajo y en las orillas también hay que hacer hincapié aquí en las esquinas porque de ahí muchas veces se nos pega el pastel y ahora sí voy a vaciar toda mi mezcla vamos a alisar para esta altura yo ya debo de tener prendido mi horno y lo tengo a la misma temperatura que voy a llevar este pastel a hornear que sería 180 grados celsius 350 fahrenheit o el número 3 del horno de tu estufa yo voy a meter este pastel por un aproximado de 30 a 35 minutos vas a hacer la prueba del palillo introduciéndolo en la parte del medio y si este sale seco es que ya está listo así que nos vamos al horno y ahorita regresamos para el betún vamos a necesitar lo siguiente 500 gramos de manteca vegetal si tú quieres hacer un buttercream entonces utilizarías 500 gramos de mantequilla yo quiero hacer un betún de azúcar por eso estoy utilizando manteca vegetal vamos a necesitar 500 gramos de azúcar glas y 2 cucharadas de vainilla transparente así que vamos a ver cómo se hace este paso lo puedes hacer perfectamente bien con una batidora de mano eléctrica pero yo voy a utilizar mi batidora de pedestal y lo primero que voy a hacer es cremar la manteca o mantequilla te recomiendo partir en pedacitos la manteca o mantequilla para que te sea más fácil batimos después de haber cremado un poco vamos a bajar y le vamos a ir agregando el azúcar glas que debe estar previamente cernida voy a poner de poco en poco para que no vaya a salir volando por todos lados y así hasta agregar todo ya al final le voy a dar un batido para que se integre todo perfectamente bien ahorita simplemente es como para calmar el azúcar glas ya que hayamos agregado todo el azúcar glas vamos a seguir batiendo para que se integren muy bien estos dos ingredientes también vamos a agregar la vainilla que puedes sustituirla por la esencia que tú quieras nada más que pues es importante que le avises a tu cliente qué esencia estás utilizando así que vamos a batir esto hasta que se forme una crema homogénea y listo es así como tengo mi betún y ahorita pues ya nada más va a ser cuestión de ponernos a decorar ya salió mi pastel del horno y ahora es momento de ponerlo en una rejilla de enfriamiento así que simplemente lo voy a voltear quedó pero un pedacito pero no pasa nada por eso es importante ponerle bien el desmoldante y bien ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríe totalmente para poderlo decorar ya recuperé el pedacito que se le quedó ahí está, ahora sí, nadie vio nada mi pastel ya está totalmente frío y ahora es momento de cortar pero primero voy a cortar para dividirlo a la mitad que es donde va a ir nuestro relleno puedes utilizar un cortador de pastel o un cuchillito de sierrita y listo ahora lo que voy a hacer es dividir mi pastel porque voy a hacer 6 pastelitos con este mismo pan yo ya medí son 30 centímetros por 20 así que aquí ya marqué con un plumón de tinta comestible para que sea de 10 por 10 cada uno así que pues vamos a cortar y así es como tengo mis 6 pastelitos cuadrados ahora vamos a rellenar ahora es momento de armar nuestro pastelito voy a poner una ruedita para que no se me esté muy muy el pastelito y tengo aquí un cuadrito de papel encerrado para poder así estarlo decorando y no manchar el platito donde va a ir verdaderamente mi pastel voy a poner un poquito de betún de azúcar para que se pegue mi pan no le pongas mucho porque después le vamos a quitar este papelito ya traigo aquí mi pastelito voy a quitar esta parte de aquí y vamos a rellenarlo si tú quieres ponerle almíbar le puedes poner yo voy a poner una pared de betún de azúcar para que el relleno no se me vaya a salir voy a utilizar yo una mermelada de fresa tú puedes utilizar lo que tú quieras tengo aquí mi mermelada y vamos a poner la tapaderita vamos a aplastar un poquito a todos mis pastelitos le voy a poner la primer cobertura con el betún así como es color blanco para que después cuando ya lo vaya a decorar y que vaya a pintar mi betún de los diferentes colores no me vaya a arriesgar de hacer mucho color de betún así ya sé que es poquito porque nada más sería para darle el terminado así que vamos a ponerle toda una primer cobertura de betún de azúcar si tu betún está muy frío muy espeso recuerda que lo puedes meter unos segunditos al microondas para que te sea más fácil hacer el antimigas y así no se te esté moviendo bueno no se te deshaga el pastel sobre todo en estas partes de aquí así que vamos a ponerle nuestra primer cobertura a mí me gusta empezar por los lados y en la parte donde queda así como de bajadita le vamos a poner un poquito más de betún para emparejar lo más que se pueda si bien lo que puedes hacer desde el principio es cortar todo el pastel para no tener estas pancitas pero pues sería tener un pastelito más pequeño así que mejor le pongo un poquito más de betún ya le estoy poniendo aquí en la parte de arriba ya que tenemos la primer cobertura no lo vamos a llevar al refrigerador para que este betún se haga más firme y al poner el otro betún con color no sea más fácil de embetunar así que nos vamos al refri y voy a hacer lo mismo con todos los demás pastelitos vamos a empezar a hacer los colores y aquí quiero jugar un poquito con estos dos tonos color verde, limón y azul para ver si me sale un color menta voy a poner muy poquito porque no quiero colores tan fuertes una gotita y una gotita partes iguales así que vamos a mezclar pues sí quedó un color muy bonito aunque yo creo que debía haberle puesto un poquitito menos de ambas pero bueno ya sabemos misma cantidad de pintura azul y misma cantidad de verde limón tenemos un colorcito menta aunque este pues es un poquito más fuerte así que vamos a decorar nuestro primer pastelito ya saqué mi pastelito del refri aquí tengo mi betún y le voy a poner una capita delgada de todos modos el pastel ya está embetunado y vamos a ponerle la cobertura arriba lo que estamos haciendo ahorita es tapar lo blanco nada más vamos a pasarle el alizador para quitar el exceso de betún y ahora el betún que me sobró lo voy a pasar a una manga lo que yo hice con el betún el que me sobró lo dividí en partes iguales en seis y si te llega a faltar betún puedes hacer un poquito más haces no sé unos 100 gramos de manteca vegetal y unos 100 gramos de azúcar glas voy a utilizar estos platitos cuadrados voy a tomar con mucho cuidado mi pastel apenas si le quedaron y vámonos ahora nada más voy a alisar aquí con cuidado y ahora vamos a decorar arriba realmente esos pastelitos se decoran como con un marco en la parte de arriba yo tengo una duya en forma de estrella voy a hacer unas rosatitas más pequeñas unas más grandes diferentes no sé decoracioncitas una pequeña olita una rosatita más grande aquí pues vamos a ponerle las olitas ¿por qué no? vamos a hacerle unas decoraciones aquí en las esquinitas voy a decorar con un poquito de granillo aquí pues se vale el color que tú tú quieras yo no tengo otro y al final le vamos a poner la decoración que va a ir aquí en medio y es así como se ve nuestro pastelito todavía falta la decoración de aquí ahora vamos con el siguiente color voy a hacer un lilita quiero bien poquita pintura porque esta marca de Enco pinta muy fuerte ok vamos a pintar y listo es así como quiero mi color se dan cuenta es muy muy clarito ahora voy a hacer el color beige yo tengo aquí colorante que el color es ivory o marfil voy a poner muy muy poquito y mezclamos queda como un color crema y pues vamos a cubrir ahora todo nuestro pastel vamos a hacer un color coral más o menos y para eso vamos a necesitar un poquito de colorante rosa y un poquitito de colorante naranja y un poquito ahora sí pintamos y listo ve que bonito se ve el siguiente color va a ser un azul clarito y así tenemos nuestro color azulito y ahora vamos a hacer un color rosa pero quiero un rosa muy clarito y listo es así el rosa que necesito yo tengo aquí unas letras que hice con fondant si quieres saber cómo se hace el fondant aquí te voy a dejar un enlace para que vayas a ver cómo se hace y voy a decorar mis pastelitos con estas letras yo tengo yo tengo este matizador voy a utilizar matizador plateado puedes usar dorado pero como yo utilicé platito plateado y también granillo y también granillo plata vamos a agarrar tantito vodka por eso estoy utilizando el plateado y con esta voy a pintar mis letras y es así como han quedado nuestros mini pastelitos espero que esta receta te haya gustado ya ves que si podemos convertir un 6 en 1 yo sé que te va a ayudar un montón para poder hacer pastelitos para cualquier ocasión así que espero que te funcione y si vas a vender que vendas muchísimo y es así como han quedado estos mini pastelitos que espero que te hayan gustado los hayas disfrutado pero sobre todo que te sean funcionales quiero aprovechar para recordarte que todos mis videos participan para ganarte uno de los tres combos de cursos online ludis y lo único que tienes que hacer es aquí abajo en los comentarios dejar ya sea esta palabra o este emoji entre más comentes más oportunidades tienes de ganar pero si tú no quieres esperar a la suerte también lo puedes comprar y aquí abajito en la cajita de información está un link para que me envíes un whatsapp donde yo misma te voy a estar contestando yo soy tu amiga ludis te mando un beso abrazo bendiciones y nos vemos en la siguiente bye bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima